En una reciente entrevista realizada por el periodista Oscar López en el portal Cali Escribe, en la sección al oído de Belalcázar, el empresario Maurice Armitage ratificó su deseo de trabajar por la ciudad. Lo que más le puedo aportar a Cali es la experiencia que tengo como empresario en el sentido de ejecutar y en el sentido de que Cali necesita un vuelco social. Los habitantes de Cali tenemos que cambiar en torno a la ciudad y cambiar es cambiar de mentalidad. Tenga la seguridad que yo voy a estar el 80% del tiempo en los barrios donde tenemos problemas de tipo social. Allá trataremos de estar gobernando y solucionando los problemas. Quiero utilizar la experiencia y la capacidad y la energía que tengo para poder pedirle a la ciudadanía que me den el empleo y el empleo cuál es, deme un empleo de alcalde. Armitage aseguró que la ciudad requiere de un vuelco social. Los caleños deben recuperar su autoestima. Hay que generar confianza y dignificar a la gente. Todas aquellas personas que tenemos la capacidad de generar alguna riqueza, tenemos que compartirla de todas las maneras, generando empleo, distribuyendo y haciendo que la ciudad sea menos inequitativa y tengamos mucho más oportunidades todos los caleños. Yo tengo un eslogan que dice que ser bueno es muy fácil, ser justo es bien difícil. Yo espero poder ser justo con la ciudad. Desde ya comenzó a trabajar en un movimiento cívico que le permita utilizar toda su energía para estar cerca de la gente y aportarle soluciones a sus principales problemas. Yo creo que nosotros vamos a estar muy cerca de la gente. La propuesta mía es tener tres alcaldías, una alcaldía en el centro, una alcaldía en la ladera y una alcaldía en el oriente, donde la gente tenga comunicación permanente, no solo conmigo, sino con toda la gente que tenga que ver con la alcaldía, para solucionarle sus problemas inmediatos y tomar soluciones rápidas y resolver y ejecutar. Yo creo que Cali necesita un envión importantísimo en la parte social y eso en la medida en que manejemos la cosa social va a venir la seguridad. En su trayectoria se ha destacado por ser un ejecutor y desde ya comienza a trabajar en la recolección de firmas para estar en la próxima contienda electoral. Gracias.